Educar, quiere decir sacar de dentro, no meter de afuera. No somos cubos vacíos que hay que llenar. Somos fuego que hay que encender. Los invito en ese momento, si pueden escribir en el chat o si tienen una libreta y un lápiz, a responder esa pregunta. Si el mundo fuera un pizarrón, ¿qué le escribirías? Y mientras responden a esta pregunta, a esta frase que les dejo, voy a compartirles esta pieza musical. Inventaremos un lugar para escondernos. ¿Y qué tal si ese lugar nos permite mirarnos y decirnos la verdad de nuestra historia? Te preguntarás, ¿para qué queremos la verdad? ¿Para qué la verdad? Para entender nuestra historia. Y es con esa pregunta que iniciamos nuestro trabajo en la Escuela Normal Superior de Barranca Bermeja, donde nos hicimos la pregunta de qué le aportamos a la paz desde nuestro ejercicio docente. Y desde esa pregunta, en octubre del año pasado, en la semana institucional, decidimos empezar la construcción participativa de un currículo especial para la paz. Este ejercicio estuvo acompañado de la construcción del currículo. En un primer momento, el ejercicio se está enfocando hacia el programa de formación, pero al vincular a toda la comunidad de docentes, estamos hablando de los profes de preescolar a esta formación, la evaluación no se quedó solamente en el programa, sino que amplió los horizontes. Y viendo que estábamos evaluando no solamente los proyectos que se enfocaban a esta formación, sino todos los proyectos que la institución estaba desarrollando, nos preguntamos desde los diversos espacios, qué debe continuar, qué tiene que desaparecer, qué puede continuar transformado, qué es lo nuevo que aparece, y se creó una nueva línea de recomendaciones adicionales que dieron los maestros a diversos proyectos y a diversas propuestas que existían en la institución. Desde ahí, entonces, nos hicimos como la evaluación de mirar qué existe y qué se debe mejorar para fortalecer esos procesos de cultura de paz, no solamente en el programa, sino en la institución como tal. Entonces, ahí fue cuando entramos a participar del diplomado e hicimos un ejercicio de una propuesta de trabajo colectivo de una escuela centrada en la verdad, en la justicia, la reconciliación, la no repetición para poder construir sujetos de paz. En este ejercicio desarrollamos dos ejes de trabajo. El primer eje estaba enfocado hacia núcleos temáticos problematizadores, y en este caso lo que desarrollamos fue una iniciativa de núcleos temáticos que se trabajarían. Habíamos soñado que este año íbamos a empezar con este trabajo, desde preescolar hasta formación, y en ese sueño que quisimos construir, definimos temáticas para cada uno de los grados. Aquí hay una muestra de ellas. Los temas de preescolar, que íbamos a hablar de familia, historia y verdad. Grado primero, mi escuela, historia y verdad. Me voy a saltar a octavo, que iba a trabajar violencia de género y verdad. Noveno, historia de los procesos de paz en Colombia. En formación se planteaban temas como historia de mi campo, el fin de la esclavitud, derechos humanos. Todo esto con una mirada a crear en los estudiantes esa conciencia crítica, esa realidad nacional, entendiendo obviamente dentro de estos mismos ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y pues el sueño que se tenía era que se hiciese un trabajo transversal donde todos los maestros tomáramos ese tema en algún momento del año, tanto el maestro de inglés como el de biología, no solamente fuera el profesor de sociales que trabajara esto, tocar a ese tema en la clase y de ese tema pudiese resultar un producto que nos ayudara a mirar nuestra historia y desde esa mirada de esa historia empezar a tener un poquito más de conciencia crítica frente a esa realidad que tenemos como colombianos y que a veces borramos, distorsionamos o no queremos ver. ¿Eso con qué fin? Pues la idea del sueño era, digo era porque pues aún no se ha empezado a trabajar, esa construcción de un lugar de memoria donde se mostraran esos trabajos que se hubiesen desarrollado con los estudiantes.